Un automovilista de la Ciudad de México hizo viral un video en el que expone a un grupo de presuntos montachoques que lo amenazaron mientras intentaban extorsionarlo. En el clip, varios individuos rodean el auto lanzando insultos y exigiendo dinero. El conductor, visiblemente asustado, le pide a su acompañante que saque efectivo para evitar un conflicto mayor. El conductor, finalmente entrega dinero a los delincuentes que lo despiden con amenazas, uno de ellos afirmando Somos policías de investigación de la Ciudad de México. El automovilista compartió el video con el mensaje Así operan los montachoques de la Ciudad de México, te rodean y te amenazan. Este tipo de atracos ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios comparten sus propias experiencias y advierten a otros conductores que llamen al 911 si se encuentran en una situación similar. Así, ya le pagó, güey. Gracias. Sí, ya le pagó, güey. Gracias. Gracias por ver el video.